La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México, el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un tapo gringo por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.